Jamás voy a dividir el voto de los nicaragüenses, afirmó Cristiana Chamorro en su conferencia semanal. La aspirante a la presidencia arremetió contra el Partido Ciudadanos por la Libertad por estar alejando aún más la unidad a través de su proceso de inscripción de precandidaturas presidenciales para elegir al representante de esa casilla en unos posibles comicios en noviembre próximo. Chamorro insistió en que la unidad es la única manera para retomar la paz y la democracia en el país y demandó que así como la oposición ha firmado pronunciamientos conjuntos para rechazar las reformas electorales de Ortega, se pongan de acuerdo para trabajar por enfrentar a la dictadura en un solo bloque y en una misma casilla. Escuchemos las declaraciones de Cristiana Chamorro. Forzar a los precandidatos a registrarse en una casilla que tiene sus propias reglas partidarias sin consensuarlas con el otro bloque opositor es contrario al objetivo supuesto del pueblo que es la unidad nacional. Por tanto, si las fuerzas ahora divididas en dos bloques logran un acuerdo de una casilla única, yo estoy lista siempre para competir con todos los precandidatos dentro de una oposición unida que tenga además fuerza suficiente para exigir una reforma electoral justa y transparente. La presidenta de la Comisión Especial con Carácter Constitucional para los Asuntos Electorales, Auxiliadora Martínez, delegada del Orteguismo, afirmó que tras el proceso de consulta recibieron 44 propuestas de candidatos a magistrados o magistradas del poder electoral. Los que adelantaron cumplen los requisitos establecidos en la Constitución Política. En detalle, el FSLN presentó siete candidatos, el PLC 14, la ALN que se confabuló con el Movimiento Campesino 8, el Partido Regional Yátama, que representó a la Coalición Nacional 9, los Conservadores 1, el Partido Liberal Independiente 1 y la diputada Azucena Castillo, postuló a 1. De la lista de 44, que fue entregada a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, quedarán siete magistrados propietarios y tres suplentes. La opositora Zayda Hernández fue citada por la policía para responder por la supuesta agresión física y verbal contra un adolescente que forma parte de las estructuras de la juventud sandinista. Los oficiales argumentaron que un estudiante del Colegio Público, Fernando Rivera Gordillo, señaló a la activista de haberle golpeado el brazo tras una breve discusión. La versión de Hernández es que el muchacho la reconoció cuando ella acompañaba a su hermana, que está inscrita en ese centro. El joven dice que empezó a ofenderla, llamándola golpista, traidora a la patria y se decía a sí mismo que él era sapo, pero orgullosamente sapo y no traidor. Ataques a los que Hernández afirma no respondió. Más colegios nicaragüenses han decidido suspender clases, ya sea por contagios de COVID-19 en el centro o porque estudiantes han estado en contacto en su núcleo familiar con afectados por el virus. Los centros apostaron por mandar a modalidad virtual a los grados donde hubo casos de ese tipo. El Colegio Lincoln, el Colegio Teresiano, el Colegio Centroamérica, el Colegio Inmaculada Concepción de María y el Colegio Madre del Divino Pastor, este último ubicado en Diriamba, tomaron esa medida para evitar una mayor propagación del virus y pidieron redoblar las medidas de higiene con el fin de evitar nuevos contagios. La destacada periodista de Bluefields, Iliana Lacayo, falleció este 29 de abril a consecuencia del COVID-19. La comunicadora fue internada en delicado estado de salud en el hospital Ernesto Sequeira de esa ciudad. Tuvo que ser intubada y seguidamente sufrió un paro cardíaco. La noticia consternó al gremio periodístico. Lacayo era miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Estuvo exiliada en Costa Rica debido a la represión desatada contra la prensa independiente. A su regreso a Nicaragua, denunció una constante arremetida de persecución e intimidación por parte de los operadores del régimen de Daniel Ortega. Fue una de las voces que mantuvo una constante demanda por el esclarecimiento del asesinato del periodista Ángel Gaona. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.